Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Muy buen día María Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, Ibai, le un gusto saludarte. Un fuerte abrazo para ti y para nuestra audiencia. Así es. Mira María Alejandra, hoy queríamos conversar contigo un tema que es muy interesante, que yo de verdad en la práctica muy poco lo he visto, pero creo que las personas no han hecho uso de un procedimiento y un derecho que tienen de revocar el mandato otorgado a una junta de condominios. Yo siempre he visto que la gente se queja en los pasillos, en los chats, bueno, hablan de todo, pero no buscan legalmente demostrar que una junta de condominios pues no ha cumplido, uno o todos los miembros no han cumplido con las obligaciones que le imponen la ley y a lo mejor están en la creencia de que los miembros de la junta de condominios tienen un mandato absoluto y que no son objeto de revocación, ¿no? Entonces vamos a conversar sobre esta concepción errónea de que a lo mejor no se puede remover de sus cargos a los miembros de la junta hasta que cumplan un año de gestión, ¿no? ¿Cómo hacemos María Alejandra? ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Es muy interesante, tuve la oportunidad de escucharte lo que hablabas antes de mi segmento en relación a la junta de condominios y cómo hacemos cuando no tenemos la junta de condominios pues algunos de los miembros renuncian. Aunque hay abogados que son de la tesis que la renuncia de los miembros de la junta de condominios no es válida, yo soy de la teoría o de la tesis que sí es válida porque nadie está obligado a permanecer en un cargo que no quiere ejercer. Entonces esa renuncia se debe presentar muy importante ante quien nos ha designado o nos ha elegido como junta de condominios que es ante la asamblea de copropietarios. Esa renuncia, pues esa manifestación de voluntad unilateral. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando tenemos una junta de condominios que no está cumpliendo las expectativas o no cumple con las funciones para la cual fue designada? Ciertamente la junta de condominios es un cuerpo colegiado porque la regla general establece que son tres miembros principales y tres miembros que suplen esas ausencias, bien sea de forma temporal o de forma absoluta. Ahora bien, si yo tengo una junta de condominios y como copropietario percibo que esa junta de condominios está cumpliendo con sus acciones, yo perfectamente puedo proponer la revocatoria. Vamos al principio, quien elige es quien revoca. Si la asamblea de copropietarios hizo la elección, hay que hacer también la propuesta ante la misma asamblea para que se ejerza la revocatoria de esos cargos. Se hace a través de los canales por los cuales nosotros hemos consultado, que en este caso sería a través de una asamblea. Mucho se ha trabajado también si yo puedo hacer esa revocatoria a través de una asamblea o a través de una carta consulta, que son básicamente las dos posibilidades que me da la ley de propiedad horizontal de consultar a la comunidad. Pero si bien es cierto que dentro de ese laxo, dentro del laxo de un año, yo puedo pedir esa revocatoria, también la ley habla o también existe la figura de la destitución. Pero en ambos casos, bien sea destitución o revocatoria, los efectos jurídicos son diferentes. Se hace ante la asamblea de propietarios. Lo que pasa es que quizás nosotros ejercemos la parte de propiedad horizontal sin la debida asesoría y esa asesoría también lleva inmersa un proceso de planificación. Si yo voy a hacer la revocatoria de la Junta de Condominio, no es que voy a dar un golpe de Estado, sino que de derecho tengo que apegarme a los procedimientos, a las formalidades que me pide la ley. También si yo voy a hacer la revocatoria, obviamente yo tengo que tener una propuesta de Junta de Condominio. Tengo que obviamente motivar cuáles son las razones por las cuales se está haciendo la revocatoria. No es un capricho de un propietario o de un grupo de propietarios. Obviamente tiene que haber una causa justa, una causa legal. Comprobadamente se demuestra, el que alega pruebas, se demuestra que la Junta de Condominio no ha ejecutado las obras por las cuales fueron electos para llevar a cabo. También a esa Junta de Condominio no se le puede violar su derecho a la defensa. La Junta de Condominio tiene el derecho de alegar lo que bien le asista o lo que bien justifique cuál ha sido el retardo por el cual no se han ejecutado las obras. Por ejemplo, si esa es una de las razones por las cuales se va a revocar, si hay un manejo indebido de los recursos económicos, también se debe tener el sustento por el cual yo estoy avalando y estoy solicitando la revocatoria de la Junta de Condominio. Y muy importante no es solicitar la revocatoria sin tener los debidos soportes y tampoco solicitar la revocatoria sin tener a la mano ya la Junta de Condominio que va a entrar a ejercer ese cargo. Entonces, es sumamente importante. Mira, María Alejandra, tú sabes que estoy escuchando y se me presentan escenarios, ¿no? Ajá, y yo estoy como abogado del diablo. ¿Y qué pasa si en este condominio no hay administrador y solamente hay una Junta de Condominios? ¿A quién le pido yo la convocatoria de asamblea para revocarlos a ellos mismos? Ellos me irán a... En cáncer. ¿Y qué pasa si no quieren convocar a asamblea para tratar el tema de su revocatoria? ¿Qué hace un vecino? Tienen que acudir ante el Tribunal de Municipio y hacer la solicitud. Yo sé que acudir ante el Tribunal de Municipio quizás no va a trabar más tiempo o no. Es mucho, obviamente. Pero es la vía. Pero es la vía. Si no hay otros mecanismos de resolución alternativos de conflictos, pueden acudir ante una Fiscalía Municipal y utilizar esta instancia para tratar de mediar y llegar a unos acuerdos. En algunos lugares existen, en la suscripción existen los jueces de paz. También pudieran acudir como un órgano de mediación para tratar de llegar a esos acuerdos. Si ya definitivamente dentro de mi esfera de la comunidad los ánimos están bastante escaldiados y pienso que por ese mecanismo no puedo obtener la resolución del conflicto, puedo acudir ante otras instancias. Pero la idea es tratar de que la comunidad conviva dentro de los márgenes de mayor armonía. Porque somos vecinos y nos encontramos todos los días en la puerta del ascensor, en la salida del estacionamiento, en la planta baja. Y es muy desagradable que tú vayas bajando quizás en una mañana preciosa, con recién tomado el café, recién desayunado y te consigas una persona que quizás no es grata para ti. Entonces, antes de resolver conflictos, lo que yo siempre le digo a las asesorías, no lo tomemos personal. Vamos a llevarlo a la parte objetiva, porque al fin y al cabo lo que estamos persiguiendo quizás todas las personas que vivimos dentro de la comunidad es tener una mejor calidad de vida. Fíjate, Mari, tú me estás hablando, yo me imagino, este escenario, ¿no? Tenemos un grupo de vecinos que siempre hay un grupo de vecinos que observa lo que no está bien. Hay un monitor, hay un grupo de personas que dicen, oye, esto no está bien. Y nosotros en lugar de enguerrillarnos, así como tú dices, tipo golpe de estado y hablar entre los pasillos, conversamos y le decimos a los vecinos, oye, ¿qué tal ustedes que tienen esta inquietud? Llamemos a la Junta de Condominios, sigámosles a ellos saber, en una asamblea, saber por qué no han cumplido estas obligaciones que tienen, porque si están cumpliendo obligaciones derivadas de la función de administrar, porque están los administradores, tienen, bueno, el artículo 20 les pone ahí unas obligaciones inmensas. Vamos a ver por qué ellos no han podido cumplir estas obligaciones. Y convocar y decir, bueno, en caso de que ustedes no lo hayan hecho por responsabilidad y no nos tengan una respuesta que dar, nosotros queremos pedirle a ustedes la revocatoria del mandato y que se pueda encargar a otras personas que estén en condiciones que quieran ofrecer. O sea, que esta asamblea sea para deliberar, ¿no? De deliberar acerca de la revocatoria o no del mandato previa, lectura y explicación de la Junta y descargo de ellos mismos, para que pueda como que solventarse la herida, no agarrar y echarle más sal a la herida, ¿no? Sino solventarse, a lo mejor hay una falta de comunicación, no han dado, han hecho muchas cosas y no han comunicado, y ese día va a ser un día ideal para poder escucharlo. Por eso es cierto que yo creo que este tipo de tema debería, si es objeto de un debate, ¿sabes? Es objeto de una asamblea, porque es muy difícil en carta consulta permitir que la persona se defienda. Y al final de este acto, en defensa de las comunidades copropietarios, pues ven una persona y diga, bueno, en vista de todo lo que acabamos de oír, bueno, proponemos la destitución o no, o algo más elegante, bueno, proponemos que ellos renuncien y se elijan y se procede a elegir una nueva Junta de Condominio, algo así, ¿no? Pero en todo caso, el mensaje que tú acabas de dar es que si el mandato es revocable, que yo no tengo por qué esperar que se cumpla el año, justamente, para elegir una nueva Junta de Condominio, sino que la ley me permite este mecanismo de revocatoria, María Alejandra. Que es correcto. Tampoco llevar a la Junta de Condominio al paredón. Que es lo que normalmente vemos, María, lamentablemente, ¿no? Sí, señor. Bueno, María Alejandra, como siempre agradecida contigo y todo el equipo de La Voz de los Expertos, que todos los días nos tienen, bueno, temas que son interminables y la gente lo disfruta muchísimo. Este mes estamos celebrando el mes del condominio y el próximo miércoles, María Alejandra, nuestra ley de propiedad horizontal cumple 63 años. ¿Qué te parece? ¿Será que la cambiamos, chicas? Tenemos que hacer unos ajustes bastante importantes. Sí, señor. Bueno, ojalá se pueda dar una conversación. Se han dado muchas conversaciones, María Alejandra. Tú has participado también de algunas de ellas. Sí, pero creo que va a llegar el momento político y cívico y ciudadano apropiado para que estos cambios se puedan dar. Vemos alrededor del mundo, María, cómo con la pandemia casi todos los países de Iberoamérica han hecho modificaciones a sus leyes de propiedad horizontal para adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y aún nosotros seguimos aquí estacionados en el tiempo, bueno, siendo magos, ¿no? Porque, bueno, buscamos soluciones alternativas de todo tipo en ausencia de una reforma de alegría. Es así. Bueno, Mari, hasta el próximo jueves. Dios mediante. Que tengas un feliz día. Feliz día. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com 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 www.micondominio.com